Creo que todo el mundo, el diseño siempre impecable de Horacio Gómez, estamos muy felices. Horacio está controlando casa por casa, ayer nos tocó a nosotros el control estricto de su ojo con esa sapiencia que tiene Horacio, porque también nos encontramos con el señor arquitecto Julio que también estaba en el galpón y con Victoria que también está en el galpón porque gracias a Dios se está trabajando muy bien con las carrozas. Tenemos más de ocho carrozas. No hablemos de número, pero más. No sé si podemos hablar de número, pero tenemos señoras carrozas, gracias a Dios. ¿Todas y todas están en el galpón? Están todas en el galpón, está todo un equipo de gente trabajando en cada carroza y la verdad que estamos muy felices. Yo estoy armando la mía, así que una vez estamos soldando con mucha ayuda de la comparsa. Gracias a Dios que Victoria me dijo lo que necesites. Y tengo mucho apoyo de Ariel, que Ariel es el... Ariel... Bernarde. Bernarde, que es el que está más o menos diciéndome, podés poner esto acá, esto allá, que es el esposo de Irene Falcón. Así que él está más o menos en la parte de carrozas. Gracias a Dios, nosotros llegamos hace poco, nos incorporamos hace poco, nos encontramos con la noticia de que no estaba más Miguelito, que le mandamos un beso a Miguel Camino. Y ahora está Karina Lencinas, está Marlene. Y el profesor Ricardo Sosa. Ricardo Sosa quedaron a cargo del show. El show sigue su curso normal, gracias a Dios que estamos todos muy contentos con el show. Karina tiene unas pilas, unas ganas muy fuertes. Y muchas cosas que Miguel ya había planteado es como que siguen en el show. Estamos con el show también muy bien, ensayando, gracias a Dios. La parte de Corzo, que estamos con Quique, Quique que es un capo, y Aldana, que Quique es el novio de Aldana, no sé si sabías. Estamos, gracias a Dios, re felices. Bueno, personajes que interpretan, cuenten, porque acá, esta es la parte, atención, dos figuras tremendas. Y bueno, le dejo al ganador, porque yo la verdad que no gané, como dice mi amigo Guillermo, les carlos, les entramos hace 20 años, no ganamos nunca ni un chipacuerito. Pero Diego, que tiene la suerte de entrar hace poco, bueno, gané, por traje. Ya ganó. Sí, mi segundo año, la verdad que hasta yo sigo sorprendido el día de hoy. Nosotros tenemos una cuota, como le llamamos, de que presentamos algo y armamos algo en función de la temática de la comparsa, de lo que podamos apoyar a la comparsa, de lo que podamos sumar artísticamente. Este año a mí me toca representar el Rey Aztecas. Voy en el carro de apertura que se usó el año pasado. Este año tienen un diagrama diferente en la ubicación de los carros. Pero en el primer carro grande que ofrece la comparsa este año, voy junto a mi compañera, Eugenia, que va a representar ella lo que sería la Reyna Azteca. O sea, yo voy este año en el primer carro más grande que va a presentar la comparsa. Sí. Un carro muy lindo, con muchas innovaciones. ¿De cuántos metros, por ejemplo? Es la estructura que se usó el año pasado para abrir la comparsa. No fue la estructura que tiene la comparsa, pero se fue un poquito para arriba. Sí, es alta. Es alta, tiene unas sorpresas que seguramente van a ver el primer día del 7, el 7 de febrero, cuando estemos en la calle desfilando. Pero bueno, también muy contento con todo. Hay una expectativa, generalmente se genera. ¿Y tu traje? Y mi traje trabajándolo. No, nosotros... Está muy lindo, pero sabemos también nosotros, porque hay toda una corriente de chisme que van en que hay trajes espectaculares. Como yo le digo, el año pasado Diego ganó mejor traje, pero con un criterio que el jurado puede haber tenido, pero la verdad que había trajes hermosos. Yo creo que también entra un poco de suerte. Así que, ¿quién podía decir que él era más lindo que otros, que estuvieron espectaculares, o capaz mejores para otros ojos? Este año pasa lo mismo. Nosotros trabajamos con nuestro estilo, que es mucho bordado con micro canutillos, porque a nuestro diseñador le encanta. Después, bueno, una caracterización, después... Bueno, la idea un poco también este año es... La premisa, la comparsa de todo Zapucay es el disfrute. La verdad que nosotros venimos con 5 años de derrota, porque esa es la verdad, no venimos ganando. Y este año tenemos que salir a explotar el corsódromo, a divertirnos, a plantear... Transmitir en nuestra cara el disfrute que lo estamos llevando. Que creo que esa es un poco la premisa de este año, desde la línea coreográfica, desde la actuación en el show, desde el desarrollo de los personajes, desde cómo llevar los personajes, porque no solamente es armar un megatraje y salir, sino también llevar al personaje y mostrar tu caracterización. Esa es la premisa de la comparsa este año. Y eso es poco lo que está pasando. Nosotros hace poquito nos incorporamos a los ensayos, porque no estábamos, estábamos de vacaciones, y vinimos con mucha energía, muchas pilas, pero habíamos dejado un poco avanzados los trajes. No nos olvidemos también que Zapucay arrancó después del 6 de octubre con todo este desarrollo. O sea que tenemos pocos meses de desarrollo de traje, toda la comparsa. Pero hay unos grandes desafíos gracias este año. Parece que está más motivado que nunca. Los diseños son enormes todos. El tema se presta mucho para que sea un colorido impresionante en todos los bloques. Y también hay un clima dentro de los ensayos de armonía y sobre todo de que estar todos ayudándonos unos al otro con los que nos puedan hacer falta. Cosas particulares, que nos lleguemos, que nos consigamos el precio de alguna, algún material que falte. Todos nos estamos pendientes de lo que necesitamos. Pero eso baja línea desde la comisión directiva de la comparsa.